Yo no entiendo de rutina ni de trajes de oficina, yo quiero una vida normal Yo me engancho con cualquiera en esta eterna primavera, jamás la voy a abandonar Se me acusa de no ser confiable, algo loco, irresponsable, se me ocurre pensar que se puede cambiar, que podemos volver a empezar No permita el cielo, no, que se apague esta ilusión, para los graduados que no olvidan esta pasión Y si el destino nos cruzó, tal vez sea lo mejor Y aunque duermo poco, sueño cada noche con vos No, voy, estoy viendo hoy Bon Jovi, te casaste con Bon Jovi, no te puedo creer Bon Jovi No, no, sigue, sigue junto Bon Jovi, sí, nos casamos hace 18 años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!